En Europa, concretamente, empezamos con lo contrario. Después tuvimos otro éxito importante que fue Lily Marlene, que también fue editado en bastantes países europeos. Y también un tema que fue conspiración. Fueron los tres temas que más hemos proyectado fuera de España. A mí es que me interesa mucho que el show sea con mucho color, ¿no? Y cuando voy a ver un show me aburre mucho que sea todo el rato lo mismo. Hasta la ropa que llevan la gente que está actuando. Pero si es la misma toda la hora y media me aburre. Entonces pienso que Ole Ole lo pinta con muchos colores en la hora y media del show. Y es muy interesante que la gente aprenda de los shows, porque no es nada fácil aguantar un show mirando una hora y media. Hay un cambio como lo hay en cualquier lado, ¿no? Estás en España y estás en Cataluña, y de repente el público es distinto al público andaluz, el público catalano, el público gallego. Y de la misma manera quizás aquí en México también. El público del norte pues tiene unas características distintas a las del sur. Pero en general, hablando de lo que tú decías, el idioma, es decir, es lo que nosotros sentimos, digamos, más orgullo. Es decir, hacer rock en español, llevamos ya muchos años en esto, y la verdad es que sentimos que estamos formando parte de un conglomerado de artistas, de grupos, que están haciendo rock en español, tanto aquí en México como en España, como en Argentina, como en varios países de Latinoamérica. y nos sentimos orgullosos de ser parte de ese movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Arriba con nosotros! ¡Arriba con nosotros! ¡Arriba con nosotros!